Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 vs Samsung A8 2018, entonces comencemos GALAXY S20 Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera además del módulo destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo por fortuna de muchos cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 mm de grosor y un peso de 172 gramos. La versión 2018 de este Galaxy A8 es un terminal muy equilibrado, perfecto para los que buscan buenas características sin gastar tanto como en la gama Samsung Galaxy S. En la parte frontal destacan esos pequeños marcos tanto en la parte inferior como superior, y es ahí donde vemos una de las características diferenciales de este Galaxy A8 2018, su doble cámara frontal que promete ese efecto desenfocado. Samsung parece haber tomado nota de las críticas recibidas por la ubicación del lector de huellas tanto en el S8 como en el Note 8, y parece haber solventado el tema con el Galaxy A8. El lector pasa a la parte inferior de la cámara, un lugar más accesible y que favorece el no manchar la lente todas las veces que desbloqueamos el móvil en el día a día, ya que si no lo recuerdas anteriores smartphones de Samsung poseían ese lector al lado de la cámara, aunque debo reconocer que soy más partidario del lector de huellas en el botón inicio de su parte frontal. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones 149.2 x 70.6 x 8.4 mm de grosor que nos da una gran sensación de ergonomía en mano, además de contar con un peso de 172 gramos que no es mucho pero tampoco es el terminal más liviano del mercado. PERSONALIZACION Para el Samsung A51 nos toparemos con 3 versiones distintas de 4, 6 y 8GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. Para el Samsung A8 2018 vamos a tener una única versión de 4GB que nos ofrece un buen rendimiento y una buena eficacia, pero sería bueno que Samsung hubiese variado con otra versión de 3GB que pudiera ser más económica. PERSONALIZACION En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el a8 2018 vamos a tener dos versiones de gran capacidad, por un lado 32 y por el otro 64GB, que si te parecen pocas tienes la opción de ampliar dicha memoria con tarjetas microSD de hasta 256GB. Capacidad casi imposible de llenar con tus datos y archivos. PROCESADOR Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3GHz y otros 4 a 1.7GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo o algún video esporádico no es un problema para este equipo. Aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia. Simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de PuffMobile, pero las partidas se disfrutan con normalidad. El Samsung Galaxy A8 cuenta con el procesador Exynos 78-85 de 8 núcleos con arquitectura ARM Cortex A53 y que corre a 64 bytes. Un procesador que resulta eficaz y eficiente, pero sin llegar a ser lo más potente del mercado. Es capaz de mover con soltura cualquier aplicación o juego del momento. Su rendimiento es alto para el uso habitual, pero es en esta parte donde se descubre que no es un tope de gama, ya que los juegos 3D más exigentes requieren de ajuste en su aspecto gráfico para no andar a tirones. Sin embargo, lleva a cabo todo lo que se espera de una gama media alta sin problema. RAM Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema. Incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato. Es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más. Pero si el uso que hace normalmente del terminal es sencillo, consultando correos, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar uno o dos días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15W consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi dos horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. Samsung ha integrado en el A8 2018 una batería de 3000 mAh y gracias a ello y a una buena implementación de software hemos conseguido llegar al final del día sin problema e incluso medio día más. En nuestras pruebas de rendimiento se ha conseguido alcanzar hasta casi 9 horas de pantalla encendida y aún resta un 20% de batería. La conexión que usa para cargar es USB tipo C y no esperamos menos de un smartphone que llega en el mercado en el 2018. PANTALLA La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabes coger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos pero no en exceso y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. Samsung ha llevado su pantalla infinita a la gama media y esto es de agradecer. El Samsung Galaxy A8 cuenta con un panel de 5.6 pulgadas. Desde luego el porcentaje de pantalla sobre el frontal no es tan alto como en el Galaxy S8 que alcanzaba más del 80%, pero se queda bastante cerca, con marcos algo más gruesos en la parte superior e inferior. Hablamos de un panel Super AMOLED, con lo que la calidad de imagen y la vistosidad de esta están aseguradas. Este terminal cuenta con una resolución Full HD de 2220 x 1080 píxeles, lo cual es más que suficiente para apreciar imágenes y contenidos con alto grado de detalle. CAMARA Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. Samsung ha estrenado con el Galaxy A8 las cámaras duales frontales en un teléfono de la gama media y se trata de un sensor dual de 16 y 8 megapíxeles que tiene apertura focal 1.9 y que permite realizar lo que la empresa llama enfoque dinámico. En su cámara principal trasera tenemos una de 16 megapíxeles de apertura focal 1.7 y su flash led de doble tono. Como era de esperarse, esta cámara incluye Bixby Vision que funciona correctamente y stickers. No tiene modo de belleza y permite hacer videos de hasta 1920 x 1080 píxeles, lo cual puede ser un poco lamentable ya que por años algunos celulares han podido grabar videos en 4K. Los Galaxy A8 y A8 Plus incluyen reconocimiento facial, sin embargo Samsung recuerda nuevamente en su extensión de responsabilidad que esta sigue siendo la forma menos segura de proteger tu teléfono, debido a que cualquier otra persona parecida a ti podría desbloquearlo o incluso a través de la utilización de tus imágenes. CAMARA El costo de estos 2 espectaculares Smartphones Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. DIFERENCIAS El Samsung A51 le gana al Samsung A8 2018 en Diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte el Samsung A8 2018 le gana ampliamente al Samsung A51 en Únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto Amigos